Mi alma bonita, la vida es muy corta como para estresarte con aquellas personas que ni siquiera merecen ser un problema en tu vida. No le prestes atención a las palabras tóxicas o difíciles. Lo que la gente dice a menudo es un reflejo de ellos, no de ti. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, aprende a no tomarte los ataques de manera personal, no se trata de ti. A veces es la salida de escape de aquellos que no pueden o no saben lidiar con sus propias frustraciones. Aprende a dar paz, ya que problemas tiene todo el mundo. Tu tarea no es juzgar o rechazar a esas personas difíciles que ahora mismo ocupan tu tiempo. Tu tarea es sanar en ti lo que te ha conectado en ellas. Arcángel Miguel Tete el consejo del día. Hijo mío, aléjate de la gente tóxica y difícil y aprende a identificar esas personas que perturban la paz de tu corazón con su pesimismo, culpa, victimismo o amargura con la vida. Alejarte es un buen paso para que no te roben la alegría. Elige bien tus batallas, no participes en maldades ajenas, en chismes o en lastimar al prójimo. Mejor viaja liviano y fluye en paz con la vida. Recuerda que la paz mental empieza el día que por fin tomas la decisión de romper vínculos que no suman nada en tu vida. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, la energía habla, tu intuición te manda señales. Cuando estés con alguien, observa cómo te sientes. Si te sientes a la defensiva, nervioso, triste, incómodo o alerta, es una señal de que tal vez no deberías de pasar tanto tiempo con esa persona. Si te sientes seguro, alegre, cómodo, ligero y feliz, es una señal inequívoca de que esa persona es perfecta para ti. Aprende a discernir y a cuidar de ti, lo mereces, y es tu derecho divino vivir en armonía y bienestar. Recuerda, lo que tus ojos no pueden ver, tu intuición lo siente y te manda avisos. Tus guías espirituales te dicen. Hijo mío, la gente infeliz continuamente evalúa a los demás. Las personas felices y contentas con su vida se evalúan y se mejoran a sí mismas. No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, el egoísmo, la hipocresía y las faltas de respeto. Ojo con la falsa humildad, pues es una de las caras más peligrosa de la soberbia, y tristemente en el mundo de hoy es lo que más abunda. Cuidado con la gente que no te hace daño de frente, pero envenenan a otros para que lo hagan. Tus ángeles guías te traen un poderoso ritual para ver la maldad, enciende e intenciona una vela blanca, dice así. San Miguel Arcángel, tú que paseas por el norte, sur, este y oeste, ayúdame ahora en la búsqueda de la verdad. Revelame lo que busco como quiero. Junto a tu divino rayo azul llamo a los poderes de la tierra, aire, agua y fuego, y junto a ellos muéstrame cómo el mal se esconde en cualquier rostro y yo pueda verlo. Que así sea. Hecho está. Amén. Tus ángeles guías te traen el decreto del día. Repite. Yo soy una persona libre de miedos e inseguridades. Mi fortaleza interior me da toda la seguridad personal que necesito y con ello soy capaz de mover la energía necesaria para atraer solamente situaciones y personas que me aportarán cosas buenas en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy una persona libre de miedos e inseguridades. Mi fortaleza interior me da toda la seguridad personal que necesito y con ello soy capaz de mover la energía necesaria para atraer solamente situaciones y personas que me aportarán cosas buenas en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hijo mío, presta atención a tu alrededor y por tu paz mental déjame. Deja ir. Deja ir a esas personas que ven todo de forma negativa, mienten y ocultan constantemente, culpan a los demás de sus males, no hacen nada por avanzar, se resisten a cambiar, son manipuladores, sienten envidia, celos y soberbia, asumen el papel de víctima y solo hablan de sus problemas. Tienes derecho a tomar distancia, pues de forma consciente o no te están haciendo daño. Recibe ahora el código sagrado 1025. Este poderoso código es para la protección contra agresiones físicas. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, es triste decirlo, pero hay personas que solo existen como ejemplos de lo que hay que evitar ser. Sé que es terriblemente agotador para ti sentirte responsable de las emociones de otra persona, calma, todo pasa, todo es temporal. Hijo mío, así como hay personas difíciles y tóxicas, también hay personas medicinales, aquellas que llegan y ayudan a sanar tu vida. Algo que debes tener muy en cuenta en estos tiempos que corren, hay personas que nunca van a recordar las millones de veces que tú los ayudaste, ellos solo van a recordar cuando no lo haces. Deja de permitir que gente que hace tan poco por ti controle tu mente, tus acciones y emociones. Mi querido ser de luz, cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en que otros te ven. No debes sentirte culpable por dejar de lado a gente que no te hace bien. Acércate a las personas que te hagan sentir bien, que aportan paz, armonía y alegría. Aléjate de aquellas que son negativas y te causan dolor. Cuando te apartas de personas complicadas hasta tu salud mejora. Te amamos mucho. Mi alma bonita, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.